buenas que pasa teticos bienvenido a un nuevo vídeo lo he dicho antes iba a subir un vídeo después del que subió ya de follones segunda reacción del día estoy un poco sad la verdad ya lo he dicho antes no tengo muchas ganas de hacer nada pero la verdad que hacer vídeos es lo único que me anima y de verdad lo único que no sé ahora mismo me saca un poco una sonrisa anyway no quiero hablar más de esto nuevo gallery session trueno solo por vos este tema lo sacó hace nada no lo reaccione porque se me fue el santo al cielo así que very good los de gallery session luego por traerlo me da la oportunidad de reaccionarlo no sé el vídeo ha salido como hace un par de horas es la primera que reacciona trueno sé que es de los más pegados de argentina sé que es de lo que más os gusta a mi gente argentina y a la gente de españa así que tenéis muchas ganas de traerlo sé que más rapero así más barra y nada no me escucha el tema la verdad no voy a mentir así que vamos a darle ya a ver qué tal ya dice dice bueno para mi gente de argentina que a lo mejor no han visto ninguno de mis reacciones de gallery session ni siquiera saben lo que es gallery session es un formato de vídeo en el que los artistas están en un escaparate situado en alguna localización de españa y hacen una performance en directo y de ahí pues sacan el vídeo este en este formato un formato súper chulo a mí me gusta muchísimo invito a que os suscribáis al canal de gallery session por supuesto como siempre hago las gallery session siempre son súper majos siempre suelen comentarme el vídeo o me lo comparten si los etiqueto y eso nada sí que yo le agradezco muchísimo que hagan este tipo de contenido porque además para la gente que reaccionamos es súper sabes que es súper fácil de reaccionar porque está muy muy bien montado y yo que estaba preparado para vivir la vida solo de una vez cuando en realidad estaba buscando buscando ten o soy bueno para mostrarte lo que siento ya lo sé pero sé que me buenos aires te transmiten santa fe bueno aire y santa fe son dos ciudades de argentina verdad si no me equivoco y si no corregirme pero creo que sí por eso me parece tan buena barra porque es como una barra metiendo dos ciudades distintas utilizando los los nombres de ellas para crear la metáfora entendéis barras mami chula lo dice por por nikki nicole no que es su novia he reaccionado muchísimo a nikki nicole pero nunca había traído a trueno y tenía ganas de traerlo porque ya sabéis no estaba muy metido en el mundillo de estar argentina y cada vez me estoy metiendo más porque estos vídeos son súper apoyados o sea impresionante y joder si me apoya y encima me gusta la canción y me gusta el contenido pues yo lo voy a seguir trayendo siempre lo digo me encanta porque hace así no termina la barra en plan que es así como un preso y dice y a la luna le pregunto no ya la luna le pregunto los días cuando no estoy vamos a repetirla porque explicándolo se me ha ido a la luna le pregunto si estás bien cuando no estoy mientras de acá estoy contando los días como un y sabes preso barras barras por cada más enlaza la de antes no con la segunda ni con la tercera sino con la cuarta y eso me parece como se nota que este chaval viene del freestyle te lo juro Y mira que a mí el freestyle no me gusta mucho, pero ese tipo de estructuras no lo suelen hacer los artistas normalmente, no sé si vosotros os dais cuenta, pero rimar la primera con la cuarta, eso es como típico del freestyle, cien por cien. Noche cuando cae el sol, buscando la luna solo por vos, baby, saco fuerzas de la nada y lo mancho de blood, solo por vos, baby, blood es sangre, me encanta, por cierto, las dos muchachas, los coros, me parece que le dan al tema un toque, hermano, no ya super fresco, sino super melódico, me parece una barbaridad. Dejó mi alma entera only for you, saco fuerzas de la nada y lo mancho de blood. ¡Guau! ¡Qué barbaridad que la misma muchacha que sabe cantar súper bien sepa tocar la trompeta así de bien! ¡Buah! Me parece letal, ¿eh? Me parece letal. Hay gente que nace con unos dones, tío, que joder, es que envidia, la verdad. Tengo guardada ropa tuya con tu olor, que me hacen recuperar la fe que tengo en el amor, mateo y truenos se pelean pa' ver quién te hace mejor, si las malas lenguas dicen te están haciendo un favor. El barrio me conoce más, yo soy un turro bueno, dispuesto a dejar la sangre solo por vos y mi mamá. Yo soy un turro bueno, dispuesto a dejar la sangre solo por vos y mi mamá. Barras, barras. Sobre todo por tu mamá, brother. Que luego nunca sale las puertas que da la vida, pero me parece una barra. Mira, ve, os lo he dicho, la gente pues va pasando, esto es un escaparate y la gente va pasando, ¿sabes? Yo lo que no sé es si lo verán o no lo verán, brother. Si tú ves a gente aquí cantando, aunque no sepas quién es, te paras, ¿no? A ver. Y no se para, imposible. Yo creo que es que esto no lo ven. O sí lo ven. Buah, letal, letal. Estas chavales tienen que ser cigatas vendiendo cupones de la once, por lo menos, la verdad. Aunque siempre me pidas más y se me haga lo imposible, siempre vas a tener un soldado pase lo que pase. Esas barras de estar enamorado, as fuck. O sea, a nivel de enamorado, cien por cien. Ciento por ciento. Totalmente. Buscando la luna solo por vos, baby. Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood. Solo por vos, baby. Oh, dejo mi alma en tuera only for you. Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood. Bajo por la noche cuando cae el sol. Buscando la luna solo por vos, baby. Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood. Solo por vos, baby. Oh, dejo mi alma entera only for you. Encima le mete así, canta y lo hace súper bien, ¿eh? ¿Sabes por qué me gusta esta chaval? Porque me parece mucho más rapero y como que le mete las barras más duras que a lo que solemos... Bueno, a lo que suelo reaccionar en el canal, la verdad. Tenía ganas de reaccionarlo. Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood, baby. Siempre fui tu un punto aparte entre tanta gente. Yo siempre tan ignorante pero transparente. Buscando desayunarte como pan caliente. Buscando desayunarte como pan caliente. Convirtiendo tus instantes en un para siempre. Buscando desayunarte como pan caliente. Transformando tus instantes en un para siempre. Barras, tete. Muy buena, hermano. Muy, muy buena. Está grabado en Barcelona. Producido por Whitehorse. Gallery session and write reserve. Vale. Voy a ponerlo en un frame que se vean todos. Si puedo. Vale, aquí no se vean todos. Aquí. Vale. Pues chicos, hasta aquí la reacción. Espero que os haya gustado. La primera es que reacciono a Trueno. Me ha gustado muchísimo. Los volveré y los seguiré trayendo al canal. Me parece rapero. Encima así con la estética de los 90. Súper parecido a Nelly. Me encanta. Me encanta su swag, la verdad. Y nada. Lo de siempre, chicos. Espero que os haya gustado la reacción. Si no estáis suscritos, suscribiros. Me hacéis un gran favor. Muchas gracias a toda mi gente de Argentina por todo el apoyo. Como siempre, soy muy, 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 muy grande. De verdad. De verdad. Una reacción de Argentina. Y tiene el triple de visitas que las que subo de España. Me parece muy loco. Y nada. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like. Ponme un comentario vacilón si me equivocan en algo. Si podéis aportar lo que sea. Siempre súper agradecido. Y siempre para mí, cuantos más, mejor. Y nada, chicos. Espero ya mañana de verdad volver a hacer Twitch. Tienes muchas ganas. Pero no me veía con fuerza ni con el humo necesario para tirarme dos horas en directo. Así que mañana voy a intentar... Bueno, lo voy a retomar 100%. Y nada, chicos. Lo de siempre. Que seáis buenos. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas.